A Él no le importan tus errores del pasado, porque en su infinito amor, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Es tiempo de regresar a Dios. Deja tus penas en sus manos y atiende su llamado. Guadalupe Radio te invita a vivir un evento como ningún otro. Primer Encuentro de Misericordia. Sábado 15 de julio 2023. Orfium Tiller en Los Ángeles, California. Si eres parte de los clubes del Grupo Mariano o Milenio de Guadalupe Radio, compra tus boletos antes del 5 de mayo a un precio exclusivo de preventa a través de www.santamariadelmonte.com Llamando al 626-541-9594 o en nuestra librería Santa María del Monte. Primer Encuentro de Misericordia. Déjame entrar en tu corazón.